Unas tres viviendas fueron arrasadas por la fuerza del agua y quedaron destruidas luego de la crecida del río Tamahú en Guatemala. Socorristas de la Comisión Nacional de Atención de Desastres con RED emprendieron la búsqueda de desaparecidos y la remoción de escombros para tratar de rescatar posibles víctimas. En Alta Verapaz se registra la caída de un talud que afectó cuatro viviendas, dos con daños leves y dos con daños moderados en la aldea Chiremezque, Cobá. En Quetzaltenango, por saturación de agua en el suelo, se registraron grietas en cinco casas en la aldea Chiquival de San Carlos Cija, con daños severos. El presidente Yibi Morales inspeccionó las áreas afectadas por las fuertes lluvias. Todas las necesidades, bueno, los materiales que tengamos para poder ayudar en sus necesidades. Me acompaña también el ministro de Desarrollo para poder colaborar con las autoridades municipales y departamentales con materiales como láminas y costaneras para poder ayudar a las personas que hayan tenido daños en sus construcciones. En Guatemala se mantiene la alerta por la afectación que provocan las lluvias fuertes que se han registrado las últimas horas.